La moda siempre está ligada a los referentes y generacionalmente los referentes han sido músicos. La música ha estado súper presente en mi vida, yo desde que muy pequeño siempre me ha gustado el deporte, el fútbol, el pádel, el tenis y la música. En mi familia se respira mucha música, mis tíos, mi padre, todos como hacemos música, nos encanta la música. Y mi primer regalo que recuerda así con cariño fue un iPod, un iPod Touch de estos míticos que eras Jesús en el colegio, con ese móvil. Y yo iba con los cascos escuchándolo todo el día, me dormía con la música, me levantaba con música. Pues tío, ha habido varias cosas, desde en primer lugar que yo en la carrera, yo estudié periodismo en la Complu, que no era una carrera que te requiriese muchísimo esfuerzo a nivel académico. Y dije, tío, me molaría como que yo desde muy pequeño siempre he leído de música, he visto documentales y digo, joder, creo que tengo unos conocimientos que a la peña le podría molar un día, tío, voy a hacer vídeos. Y también tuve suerte porque yo tengo una colección de vinilos muy grande, muy muy grande, de rollo 10.000 vinilos. Y un día, tío, no fui a la universidad, me quedé en casa, dije, voy a hacerme un vídeo, hacer varios planos, ver cómo queda. Y me quedó decente, lo subí a TikTok, porque yo era un poco, no hetero de TikTok, pero no me molaba TikTok, tampoco Instagram. Entonces como que el mundo redes y tal no lo llevaba demasiado bien. Era 2020, 2019 en ese momento. Y dije, esto hay que hacerlo, tío. Y me dio palo hacerlo con mi nombre. Entonces me creé una cuenta que se llamaba Culture y pues hacía, subía vídeos ahí. ¿Qué es lo que pasó? Que las marcas y todos decían, Culture, esto quién lo lleva, tal, que al final no fue a ningún lado. Y dije, tío, tengo que hacerlo con Oscar García. Y me creé una cuenta y el vídeo este que edité de vinilos, que era de Guitarrica La Fuente, me edité los planos y los subí a TikTok. Y de repente, tío, en una hora, rollo 20.000 visitas. Y como 1.000 seguidores, de repente, primer vídeo y dije, hostias, ya está. Y seguí subiendo durante todos los días, por un mes, vídeos de vinilos todos los días. Y así fue como empecé. Todos los meses, tío. Todos los meses. Este mes, no sé a qué día estamos, 17 me he comprado 3. Y luego también ya me envían algún que otro disco, ¿sabes? Entonces, pues cada mes o así, tengo unos 5 nuevos, más o menos. Bro, incalculable. Tú piensa que tengo 10, vamos a redondear en 10.000. Con que cada uno valiese 1 euro, yo tengo 10.000 euros ahí. Y los que yo tengo, pues a lo mejor la mitad de ellos valen más de 20 euros, tío. Que tampoco es que digas, joder, 20 euros, pero claro, son 5.000 bastante, tío. Y luego hay alguna colección especial, bastante guay, alguna que vale 2 euros. Pero, coño, ya son 2 euros, ¿sabes? Van bastante pasta. Tendría que calcularlo un día, tío. A ver, todo depende, tío. De momento, ¿no? Pero, pero sí que, joder, depende de la situación en la que esté. Que hoy vale eso, pero en 20, 30, 40 años va a valer más, ¿sabes? Entonces, tampoco hay que apresurarse nunca. Y digo, subí un vídeo, tío, tengo un disco de basis, que es como una versión especial antes de retirarse, que no me acuerdo bien cómo se llama, que vale mazo de pasta, pero rollo, no sé, a lo mejor casi 1.000 o así. Y me escribió un tío muy friki, oye, por favor, me quito este disco, te pago, no sé si me dijo 2.000 o... No, me dijo 1.200 o algo más, me acuerdo bien, tío, es que es una edición especial preciosa, tío. Es que tiene, están todos los discos anteriores con típicas movidas de coleccionista que son, dices, no lo vas a usar, rollo, un posavasos. Nadie lo va a usar, pero, coño, ahí está y es único y eso creo que fueron 1.200. Pero, bueno, tampoco enseño, tampoco lo propongo demasiado como para que la gente me haga una oferta. O sea, si mañana, si alguien me sube una story, cuánto me ofrecen por las cuatro joyitas que tengo, seguro que puedo, puede subir un poquito más. Tío, yo empecé, mi único objetivo era enseñar canciones a la peña que a mí me gustasen y que creo que no había, no había nadie que recomendarse música. Y yo mis colegas, tío, pues, o mi novia o mis amigas o siempre era como, joder, tío, llevo dos meses escuchando las mismas canciones, estoy cansado. Y yo quería ser como esa voz, ese referente que enseña canciones nuevas al público, porque yo tengo muchos colegas que son músicos y hay un talento fuera increíble, pero está desaprovechado porque la gente no los conoce. Yo quería ser como esa persona que se encarga de enseñar artistas a la gente. Y yo creo que ahora mismo, tío, nosotros, tú y yo o todo este mundo, somos gente joven con un talento increíble, con ganas de hacer cosas bien y faltaba un referente en ese sector, tío. Y por eso empecé, y ese es mi objetivo, ser el referente de la música. A ver, el problema principal desde mi punto de vista es el mainstream, ¿sabes? Porque muchas veces, yo he incluido, queremos hacer como cosas como muy a nuestra manera, muy independiente, como que nos flipamos un poco. Hay unos esquemas que hay que seguir, que hay sonidos actuales, hay movidas actuales que hay que seguir y que muchas veces decimos, va, nosotros no hacemos esto, nosotros no hacemos TikTok, nosotros no metemos autotune. Entonces, muchas veces, ese como, esa obsesión por hacerlo como a la antigua o ser muy fiel a tus conceptos es lo que nos mata. A mí me pasa con mis redes, a veces digo, no quiero hablar de este artista porque es mi mainstream, pero tío, también hay que subirse a la ola a veces. Entonces, yo creo que, uno, presupuesto más bajo respecto a otros artistas, obviamente un artista con un presupuesto de publicidad de 100.000 pavos o otro con un presupuesto de 100, la diferencia de llegada a la gente va a ser muy, mucho menor. Tío, yo, bueno, a mí me gusta mucho la moda porque mi hermana estudia moda y desde muy pequeño he chupado moda por todos lados, pero yo creo que la música y la moda siempre han ido de la mano. En los 90, con el movimiento Grunts, la peña llevaba ese estilo de ropa como súper sucio, súper roto. Luego, cuando llegó, pues, los Beatles, en los 60, 70, la gente, pues, empezó a vestir como ellos. Yo creo que la moda siempre está ligada a los referentes y, generalmente, los referentes han sido músicos. Entonces, lo que, por ejemplo, lo que lleva ahora Travis Scott, usted, Travis Scott, Kanye West, joder. O sea, ellos marcan unos plazos de la moda. Yo creo que están conectados y lo van a estar siempre. Shenzhen Ram, Guitarrica La Fuente, Eze Tangana, Rosalía, Amaya, Jude Line. Son artistas, tío, que su moda, su presencia es lo que, es lo que, no lo que le da de comer, pero es, básicamente, su imagen es su música. Por ejemplo, para venir aquí, no me he estado pensando a ver qué me pongo. Yo, simplemente, he sido yo. Y, a ver, pongo una camisa de Mickey Mouse, ¿sabes? O sea, tampoco es que me la haya pensado demasiado. Pero, para mí, es muy importante porque yo creo que te da personalidad y te da una forma de... La voz, yo lo hago por distinguirme de los demás, pero te dice, joder, yo sé, esto soy Oscar. O sea, la moda para mí es personalidad y cada uno tiene nuestro estilo. Yo creo que es bonito, o sea, no creo que haya un estilo bueno y un estilo malo. Simplemente, cada uno se siente cómodo con lo que está. Yo estoy más a gusto vestir así, a lo mejor con un jersey, con un gafas de sol, a lo mejor otro vincetivo, es una hortera. Y ni lo sí yo está mal, ni lo mío está mal. La moda nos enseña mucho a cómo somos las personas, yo creo. Y, sobre todo, no hay que tener prejuicios, tío. A mí, yo soy súper abierto con la ropa. A veces, tú te pidas en camisa y en traje, otro día te voy ancho, otro día te voy... Yo la cuido mucho, pero sin obsesionarme. Liam Gallagher, de Oasis, me encanta, ojalá ser él. Kurt Cobain, me mola mucho. Para mí, la moda del skate siempre ha sido lo que más me ha molado y han sido mis referentes y gente como Lowi López, que son un skater de Converse que es increíble, Chris Joslin y otros más, han sido como mi fuente de inspiración. Y en la música, pues eso, Liam Gallagher, Kurt Cobain, actualmente Zetangana, Rosalía me gusta muchísimo, luego hay un chaval que se llama Lil Peep, Juice WRLD, como toda esta movida me flipa, tío. Creo que a veces se pasan, pero por lo general son a los que yo admiro. Peso pluma, yo creo, tío. Tuve la oportunidad de hablar un poquillo con peso pluma y, tío, es un chaval normal y corriente. Un chaval, tío, que tú le ves, yo pensaba, joder, ahora está el más pegado casi y dices, tío, y tú vas con él y es un chaval más. Luego estuve también con Quevedo, no hablé con él, pero le vi con Bizarrap, Quevedo y son gente normal y corriente. Y eso creo que, yo creo que ha sido un poco el éxito, tío. De que tú le ves andar y no es Justin Bieber, que a lo mejor dices, joder, no voy a hablarle. Con Quevedo, con peso pluma, con Bizarrap, son gente que como que te transmite mucha cercanía y eso mola, tío. Y a nivel estético que me haya flipado alguien. Bueno, Raba Alejandro llevaba un outfit bastante para mirarle, bastante molón, la verdad. Te voy a hacer un top 3 antiguo y top 3 moderno, ¿vale? Perfecto. Antiguo, ya he dicho Kurt Cobain, Liam Gallagher, y voy a meter a Jim Morrison y moderno voy a meterte a Guitarrica de la Fuente, Shen Shenra y a Zetangano. Mira, nacionales, hay un chaval que se llama Russovski, que lleva un flow increíble, o sea, es un flow loco de narices, que te dices, tío, yo me pongo eso y digo, ni de coña parezco guay. Y el tío es un molón, es increíble, es un chaval, top, top, top. Y para mí es, a nivel de flow de compacto y bombegote así rubio. Estos artistas hacen locuras con la ropa, por ejemplo, Rosalía. Tío, tú a esa Rosalía pasar, que yo la vi en los Latin Grammy, y dices, joder, o sea, qué barbaridad, qué creatividad tienes, o sea, qué mente para compitar en esa ropa y que te quede así. Entonces, yo a nivel nacional diría que mi favorita es Rosalía y a nivel histórico, voy a decir, Julio Iglesias, ¿sabes? Que el tío es el mayor capo de España. Son muy importantes porque yo, como he comentado, yo hacía skate y el skate sin la zapa no es nada. Entonces, como que toda mi historia con las zapas van de la mano del skate, porque las zapas marcan todo el outfit. Yo suelo vestir bastante rollo, pues, a lo mejor unos pantalones anchos negros y una camisa blanca, algo así básico. Entonces, suelo fijarme bastante la zapa, porque creo que es lo que resalta, lo que te puede distinguir. Yo siempre las elijo las primero, y luego ya pienso cómo me combina con lo demás. Es uno de los artistas más importantes que ha habido en los últimos 20 años a nivel impacto, porque es increíble. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente, pues, no puedo estar de acuerdo con lo que dice o con lo que hace, porque son unas auténticas burradas. Yo creo que hay que separar un poco la obra del artista. Obviamente, pues, si saco una camiseta algunas declaraciones, pues, no me las voy a comprar, pero las canciones que sacó hace años, por ejemplo, Famous, que es de mis favoritas, pues, yo no voy a dejar de escuchar eso por lo que ha dicho ahora. Obviamente, si me preguntas, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho? Pues, no, ni de coña. O sea, es imposible. Yo creo que nadie en Susano Juzzi va a estar de acuerdo, pero tampoco hay que tirar atrás todo un trabajo de un artista que ha influido a millones de personas, a millones de artistas, porque hay relaciones actuales que obviamente son desafortunadas, son unas barbaridades, y nadie va a estar de acuerdo. Pero yo, por ejemplo, sí que sigo escuchando su música. Pues todo, tío, porque en Estados Unidos yo vivía un año y la mentalidad es completamente distinta. Las culturas son tan opuestas que obviamente va a afectar a la moda y ellos también tienen otros referentes, quizás, por ejemplo, más jugadores de baloncesto, más NFL. ¿Sabes cierto que yo creo que los españoles luego acabamos copiando a Estados Unidos? Como que ellos son pioneros en todos, nos parece a todos, son unas horteras y luego lo ves en España. O sea, es como, tío, los que tirábamos hace un par de años y ahora es lo que llevamos todos. Voy a decir un poco el canto del loco, porque cuando estaba en los 2010 estaba bastante de moda. Joder, el canto del loco, zapatillas, el canto del loco, fíjate. Voy a poner Lucid Dreams de Juice WRLD. Poner Dizia Famous de Kanye West. Guau, chaval, aquí me vas a meter, lo siento, cualquier canción de la Zoe. No me matéis. Pues, tío, algo clásico que caiga bien con todo, voy a decir Lady Madrid, de Eva. Pues, tío, aquí hay dos. O Serena de Taburete o Caetana de Carolina Durante, cualquiera de las dos. Converse Blancas, tío. No sé bien por qué, pero estoy pensando en Amaya. Así que voy a poner una canción que se llama El Relámpago de Amaya. Hostias, tío. Es que estas siluetas no me molan nada. Bastante flow Badgeal, tío. Vamos a confiar de Badgeal. Eh, 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 ¿cómo cojones puedo decir? Voy a decir a Ralph Fitsu, una de esas más Ralph Fitsu, que es muy molón. Esta es, esta también me mola a mí, tío. Esta me recuerda a Natalia Lacunza, porque aparte creo que trabaja con Adidas, tío, y la sube llevar. Doctor Martins, tío. Esto me recuerda, a lo mejor a una banda, ¿no? De pop-punk o algo así. Es decir, una artista que se llama Johnny Garso, que es brutal. Es así, bastante rockero. Eso me recuerda. Top 1, las T90 de Fernando Torres o Ronaldinho para un fan de fútbol, que yo era fan número uno de esas tapas, tío. Eso es para mí la tapa más importante y creo que ya no está. Top 2, probablemente las bands slip-ons negras y blancas, míticas, porque yo cuando era pequeño las llevaba a todos lados, tío. Y de hecho, cuando viví en California me compré como tres o cuatro pares. Top 3, probablemente, tío, unas tapas que significan mucho para mí, que fueron unas America, que es una marca de skate que me regalaron en Estados Unidos y me hizo una versión tremenda. Y esas tapas no se las voy a tirar nunca y nunca las he comprado otra vez, tío. Voy a decir el top 1 ahora, la colaboración de Adidas, tío, con el pelito. Las waistbone, vale. Las he visto por Toyslabs y me flipan, espero que no se pongan demasiado de moda. El número 2, cualquier dunk, porque yo como patino, tío, es como la mejor zapa para patinar. Que te protege, dunk speed, que te protege mucho el pie. Yo soy más de ese perfil, unas etnies, porque, tío, yo soy muy bruto, entonces me hago mucho daño y me pego golpes con todo, entonces me voy a tener el pie como súper mega protegido. Y siempre bajas, tío, porque me molestan las altas para patinar. Y top 3, me encantaría tener Converse ilimitadas, bro. Estas son mis favoritas, tío. Estas son o de media punta, muy bueno, o de central, de estas de palero a morir, ¿sabes? Así que no las he llevado a Pepe, pero me recuerdan a Pepe porque son de... Tú ves esto y te asustas, ¿sabes? Esto y dices, joder, este me va a pegar un palo que me va a mandar a casa. De música algo así clásico y rudo, algún tipo con... algo con personalidad, tío, pues a lo mejor... Bob Marley. Bob Marley la llevó una vez, de hecho, creo. Joder, tío, estas... No me gustan una mierda, tío. Estas son todas feas. Estas... No se las llevaba a Ronaldo, tío, creo. Sí, solo a Mel Boretero. Sí, solo a Mel Boretero. Pero a ver, Ronaldo es un cabo, tío, así que es alguien así que como que no sepas muy bien por qué la lleva, pero que luego sea como Jesús, me lo hace tan gana porque te dices, son feas, pero las ha llevado papá. ¡Bah! Estas las tuve yo, tío. Estas son las de Ronaldinho. Es que estas son las mejores tapas del mundo, tío. ¡Bah! ¡Qué maravilla! Tío, pues esto me recuerda a alguien grande, tío. Esto... Derek Clapton no baja, tío. Esto Derek Clapton no baja, ni de broma. Estas zapatillas, tío, son la razón por la... Yo sigo jugando al fútbol, tío. ¡Qué buenos momentos! Mis favoritas. Mi artista favorito de toda la vida es uno que se llama Iván Ferreiro y él es un señor clásico, tío. Y le pegan, pues, unas tapas así bastante... bastante clásicas. Nada loco, así que yo voy a decir unas New Balance 574. Otro de mis artistas favoritas es Leiva y él suele llevar siempre zapato, pero yo le vería con unas tapas así rollo de una samba, algo así como... que quede elegante. Me gusta muchísimo, que es una artista increíble que se llama Maya y ella le pega algo, pues, con más... algo más color, algo un poco más fresco. Unas Jordan, unas Jordan así bastante... bastante... perdón, las de color. Algunas Jordan 1, tampoco nada loco, unas Jordan 1. Joder, ha sido un placer, tío. Le pasa increíble, tío.